Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Desgraciadamente esta no es buena. Murió el pequeño Jordan Yandel Cortés Fragoso, de tres años, víctima de una bala perdida en Ecatepec, en el Estado de México. Los familiares del pequeño exigen dar con los responsables y, por supuesto, efectuar una campaña de despistolización. Recuerde usted que en toda la República Mexicana, el delito de disparo de arma de fuego había sido derogado. Era un delito de peligro. En la realidad de las cosas ya estamos teniendo muertes al respecto porque, bueno, sin duda, disparar una bala al cielo es un peligro real. Por tres días, Jordan Yandel Cortés Fragoso, de tan solo tres años de edad, luchó por su vida, pero perdió la batalla la madrugada de este domingo luego de que no fue posible extraerle la ojiva que se le incrustó al recibir una bala perdida en la cabeza en el municipio de Ecatepec. El cuerpo del menor fue recibido con aplausos por parte de familias y vecinos que lo esperaban en su casa, en la colonia La Cañada, a unos metros de donde recibió el impacto y exigen justicia por la muerte del pequeño. Que agarren el culpable. Que se agarre el culpable, que vean quién fue. Pues justicia. ¿Que no quede impune o...? Que no quede impune ni el caso anterior ni este caso actual que se está presentando. Sin más que nada, justicia. Jordan, desde el pasado miércoles, se encontraba en el hospital Nicolás San Juan en Toluca, a donde fue llevado de emergencia. Ese día, junto con su mamá y su abuelita, estaban comprando un disco con las mañanitas, pues se aproximaba el cumpleaños de su abuelito, cuando se desplomó ante la mirada de sus familiares que no se explicaban qué había pasado. Minutos después descubrieron que una bala perdida se la había incrustado en el cráneo. Los vecinos afirman que no es la primera vez que ocurre. Hace dos años, un familiar de Jordan también perdió la vida por una bala perdida, por lo que solicitan más seguridad. El menor fue sepultado en un panteón de la localidad después de una misa de cuerpo presente, donde lo acompañaron vecinos de San Andrés. Con información de Ángeles Velasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.